Tuve la oportunidad de estar en Pajacuarán, en Michoacán, y conocí al creador del primer pozo, uno de los primeros pozos en el país, desde 1950 a 1955, al señor Salvador Unzueta, hoy tiene 96 años y generó pozos por todo el país. Esta localidad cuenta actualmente solamente con dos pozos, es una comunidad de alrededor de unos 30 mil habitantes, pero se cree que por cada habitante se tiene un familiar que vive ya en Estados Unidos y siempre vienen en estas fechas para estar con sus familias. En esta comunidad está haciendo falta, por supuesto, el agua, ya comienza la escasez, pero algo que también llama la atención, presidente, es que no cuentan con semáforos. Entonces, con el advenimiento de la utilización de las motonetas, existen tres o cuatro choques de jóvenes y muertes, desafortunadamente. Entonces, me piden los habitantes que sí hay posibilidades de que usted platicara con el presidente municipal al respecto, si se pudiera poner en algunas arterias principales uno o dos semáforos. Y también quisieran saber, que seguramente es una pregunta generalizada en todo el país, si hay posibilidades de que la gente que viene de Estados Unidos pudiera abrir una cuenta de ahorros en el Banco del Bienestar. Hoy solamente sirve para dispersar los recursos de los programas sociales, pero ellos confían en este banco y no tienen la oportunidad de dirigirse a Zaguayo, que está como a media hora porque se les complica o porque tienen otras actividades familiares. Y ahí en Pajacuarán solamente existe el Banco del Bienestar. ¿Habría esta posibilidad en una segunda etapa de estos bancos, presidente? Sí, en una segunda etapa, porque lo que queremos es que se consoliden como instituciones para dispersar los fondos del bienestar, primero. Y si la gente quiere, incluso que se reciban remesas, cuentas de ahorro, o sea, quieren todo el servicio que puede ofrecer un banco y el Banco del Bienestar tiene permiso para todo eso. Sin embargo, se decidió que primero se consolide como el principal mecanismo utilizado para dispersar los fondos, porque ya se comentó, van a dispersarse por las sucursales del Banco del Bienestar cerca de 800 mil millones de pesos al año. Entonces, no queremos que no funcione bien, que los vehículos, las camionetas de valores no lleven el dinero, que falle el internet, que se caiga el sistema. O sea, queremos que funcione bien, que no tengan que hacer muchas colas, sobre todo los adultos mayores. Cuando se empezó la construcción de los bancos, les comento, pues se pensó en un banco austero, con sus cajas, con sus cajas, ventanilla, su caja fuerte, una entrada para los vehículos de valores. Y se consiguieron los terrenos, llevó tiempo, los ingenieros militares ya construyeron dos mil 750 sucursales, una cosa única, dos mil 750 sucursales. Cuando llegamos al gobierno, había mil municipios con bancos, ahora hay dos mil, y aumentó por los bancos del bienestar, porque se daba el apoyo, pero tenían que ir a sucursales que estaban a dos, tres horas, ahora no, ahora les queda muy cerca y pueden sacar sus recursos. Pero nos dimos cuenta de que llegaban adultos mayores y tenían que hacer cola con el sol, el agua, y decidimos agregarles unos techos afuera y ya también, ya llevamos casi todos los techos y algunas sillas, porque lo que queremos es que el Banco del Bienestar sea un centro integrador. Además, que puedan llegar los adultos mayores, que puedan ahí conversar, platicar, intercambiar experiencia con otros, verse con los amigos, amigas, y por eso se optó también por el techo. Entonces, ahí vamos, pero lo primero es el que se tenga capacidad y de manera eficiente, sin errores para distribuir todos los programas de bienestar. Ahora va a ser una prueba importantísima, porque todo febrero va a ser entrega de recursos, como viene la veda, se van a entregar por adelantado apoyos, entonces van a estar los bancos llenos, va a ser una prueba para que se cumpla. Y lo segundo, vamos a buscar al presidente municipal, le voy a pedir a Rosa Isela para lo de los semáforos. Gracias.